Los índices de violencia que se están registrando en el país en la que hay muertes de carácter muy fuerte dentro del seno familiar y de pareja, es importante encontrar una solución a dicha situación desde la misma sociedad en conjunto y trabajar en la transmisión de los valores, señaló abogado. Ese dolor que envuelve a la familia también conlleva un sentimiento de vergüenza en la familia, tanto del actor como de la víctima, porque desde el punto de vista social se aprecia de que no hay una aceptación social de lo que ocurrió. Y obviamente, aunque no se quiera, se estigmatiza a las personas cercanas, tanto al autor como a la víctima. Y eso sin duda lleva, aunque no querramos, un sentimiento de un poco de vergüenza dentro de los personajes que se ven involucrados en este tipo de temas. Cualquiera se puede preguntar. Y entonces, ¿legalmente qué debería hacerse? Bueno, legalmente lo que se debe hacer es lo que se ha venido haciendo, que es la denuncia, que es el procesamiento, que es el enjuiciamiento, y que es resolver al final con una sentencia. Las personas que no se ven involucradas en ese tipo de actos, debemos de ayudar a que eso ocurra. Es decir, y dice uno, ¿pero qué en concreto? Bueno, la transmisión de valores que debemos de cultivar a diario, el respeto hacia los demás, hacia nuestros semejantes, hacia nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Es decir, hacia todos los individuos con los que nos relacionamos todos los días. Cano destacó la importancia que la persona procesada de cometer los delitos, estos en la cárcel reciban atención psicológica. Hay que hacer un esfuerzo, fundamentalmente en esa área, con los especialistas de ese tema, para que a las personas inmersas en esa situación, además de la potencial o real y verdadera condena, deben de recibir tratamiento médico a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico. Porque la cárcel no es cierto de que juega un papel disuasivo, definitivo, contra el agresor. Pero eso no es cierto, eso está probado a nivel mundial. Noticias 12, Darlen Tellez.